36 accidentes de tránsito se han registrado a lo largo del año en la autopista Narcisa de Jesús. El último de ellos fue el fin de semana. Una pareja de adultos mayores perdió la vida tras ser arrollada por un bus. Las causas van desde exceso de velocidad, la imprudencia de transeúntes y la falta de pasos peatonales. Uno de los últimos accidentes suscitados en la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil, terminó en tragedia. Una pareja de esposos murió al ser atropellada por un bus interprovincial en el momento que cruzaba la vía. Corrieron, pero no se dieron cuenta que venía la reina por este lado de acá y los cogió de lleno. Según cifras de la CTE, de enero a julio se registraron 49 accidentes en autopista. Mientras que en los últimos dos meses ya se contabilizan 27, según la ATM ahora a cargo del tránsito en Aurbe. Es decir que la tendencia va en aumento. Realizaremos un recorrido a lo largo de esta vía de 10 kilómetros, que empieza desde la terminal terrestre de Guayaquil. Avanza por las cooperativas Limonal y Juan Pablo, el Parque Samanes, el programa habitacional Mucholote y la Ciudadela del Magisterio. Y termina en Avenida Francisco de Orellana a la altura de la vía perimetral. Lo primero que está a la vista son las huellas de los impactos vehiculares, sobre todo en los postes de luz. Este, por ejemplo, parece estar a punto de ceder. Según el coronel Adam Torres, jefe del Distrito Norte de la Agencia de Tránsito Municipal, el exceso de velocidad es una de las causas. Representan peligro en cuanto a los obstáculos que pueden encontrar en la vía. Desde el 29 de agosto se han emitido 143 infracciones por exceso de velocidad. Nuestra cámara pudo captar en un radar hasta 105 kilómetros, pese a que el límite es de 90 en el carril central. Sin embargo, la imprudencia de los peatones es otro motivo de los accidentes. Ellos, por ejemplo, cruzan la vía teniendo a pocos metros un puente. ¿No le da miedo cruzar con la niña pequeña? Igual, hay que tomar toda precaución nada más y eso es todo. Porque mayormente estamos acostumbrados a pasar por acá. Es la costumbre. Juan Aspiazo, morador de la cooperativa Juan Pablo, dice haber sido testigo de varias muertes. Aquí mataron a una señora, a un anciano. Allá mataron a otro anciano que vendía cloro. Aquí mataron a otro. Él considera necesaria la construcción de más pasos peatonales, pues solo hay tres a lo largo de la autopista. Pero mire, estamos como a dos, tres kilómetros del paso peatonal. Para los habitantes de Mucholote es urgente, pues dicen que a diario arriesgan sus vidas. Esperar en el momento en el que menos hayan carros y cruzar de la más rápida que pueda. Claro, por supuesto. En todo caso, el coronel recomienda a los transeúntes y conductores tomar precauciones. Existen los radares, existe el control a través de patrullajes y existe el control también que ponemos cerca de los pasos peatonales para educar a la ciudadanía. Informó Luxiola Salazar.